1, 2, 3, 4... Yo no puedo creer que esto sea cierto Porque tú me jurabas mucho amor Pero fueron mis ojos los que vieron Y no porque nadie me lo contó Yo como un tonto trabajando para ti Y tú gozando cuando yo no estaba aquí Me da que piedra de lo estúpido que fui Ahora sí entiendo la risa de mis amigos Cuando llegaba yo de la mano contigo Yo era el payaso el que los hacía reír Pero te dejo y hasta tengo que olvidar Tu nombre Y yo como un idiota trabajando Solamente para complacerte Y tú, ¿cómo me pagabas? Poniéndome en ridículo como un payaso Ante mis amigos Porque con ellos, con ellos te acostabas Te vas y no me digas nada, nada Aquí se acaba todo entre los dos Nunca esperé de ti esta apuñalada Que me tiene sangrando el corazón Yo no puedo creer que esto sea cierto Yo no puedo creer que esto sea cierto Porque tú me jurabas mucho amor Pero fueron mis ojos los que vieron Y no porque nadie me lo contó Yo como un tonto trabajando para ti Y tú gozando cuando yo no estaba aquí Me da que piedra de lo estúpido Que fui Ahora sí entiendo la risa de mis amigos Cuando llegaba yo de la mano contigo Yo era el payaso el que los hacía reír Pero te dejo y hasta tengo que seguir Tengo que olvidar tu nombre